buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo llevo bastante tiempo sin subir nada nuevo porque bueno varios motivos uno de ellos es que me he tenido una mudanza y tampoco me ha apetecido mucho la verdad esta vez vamos a hablar sobre un tema bastante común hoy en día las mascarillas vale he buscado mucho por el tema de trabajo una mascarilla buena digamos con la posibilidad de lavarla porque me estoy gastando bastante dinero en las típicas ffp2 después de buscar y rebuscar he dado con esta mascarilla de la marca underarmor es una marca súper conocida de ropa para deporte y bueno quería presentarla dado que no hay no he visto ningún vídeo en español sobre sobre esta mascarilla pues quería presentarla a ver si a ver qué os parece vale la mascarilla viene en esta bolsita es bastante interesante como podéis observar por aquí trae explicaciones en inglés francés y español vale el precio es de 29 o 95 euros y bueno os voy a explicar un poco y bueno llevo como un mes usándola no quería hacer antes el vídeo por 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 no hablar de algo que no he probado en este caso siendo una mascarilla pues me imagino que lo suyo sería probarla un poco más antes de hablar sobre ella y bueno os voy a traer mi opinión vale y es un sistema de tres capas como podéis observar aquí el protector exterior resiste al agua cuenta con una suave y transpirable tela con espacios en el medio hay una espuma de poliuretano de celda abierta que permite que el aire pase pero hace que sea difícil que pase la humedad y el sudor y junto a la piel hay una tela isochill que por lo visto es una tela propietaria de la marca en el interior del forno y en los sujetadores para las orejas vale es una tela suave esto si los puedo sólo puedo confirmar y bueno podemos ver que tiene un tratamiento antimicrobiano que ingipe el crecimiento de bacterias en la mascarilla vale lo que puedo decir con todo el cariño del mundo es que he probado bueno llevamos un año y pico de pandemia y he probado todo tipo de mascarillas y sin duda alguna es la más cómoda que he probado vale la llevado últimamente al trabajo ocho horas al día y la verdad que es súper cómoda vale hay varias tallas yo he elegido la lxl vale pero os recomiendo que sí bueno si queréis comprarla en la página de andar amor viene como medir la cara para saber la máscara la talla de mascarilla correcta vale en mi caso igual hubiera si lo hubiera hecho a lo mejor hubiera escogido una talla menos porque me queda un pelín grande vale pero no mucho vale esta es la presentación viene en este en esta bolsa y vamos a pasar directamente a la mascarilla bueno dentro trae también un pequeño una pequeña unas unas pequeñas instrucciones de cómo guardarla como lavarla como ponerla y bueno estas historias trae también una una pequeña bolsita para guardar la mascarilla cuando no la usamos vale es la misma tela que usa para el interior de la mascarilla es una tela muy suave aquí trae una etiqueta donde podemos poner con rotulador nuestro nombre en el caso de que hay varios miembros o de la familia que usan el mismo tipo de mascarilla para no confundirnos pero yo esta bolsita la verdad que no la he usado nunca me parece bastante incómoda además vale porque la mascarilla es ya veréis es un poco rígida es semi rígida y no entra digamos tan fácil en el bolso ya veis que es diría que es un pelín más grande incluso que el bolso que el bolsillo este es o sea que bueno no lo uso total no lo uso bueno hablamos una mascarilla como he dicho antes es una mascarilla gruesa vale o sea tiene un grosor de yo diría unos dos milímetros o más incluso tres y es semi rígida o sea no trae aquí el típico alambre trae algo que puedes moldear sobre la nariz pero no es alambre vale me imagino que será algún tipo de plástico el tema de los sujetos las objeciones para las orejas como ponían bien en el papel es el mismo material que trae en el interior es un material muy suave y como podéis observar pues tiene esta forma de es muy cómoda la verdad que es súper cómoda nunca sin ir a notas y bueno en el interior pues lo mismo trae una pegatina donde podemos poner nuestro nombre y bueno la marca andermos por más y xochitl vale yo no voy a hacer pruebas pero hay unos vídeos en inglés donde hacen pruebas con esta mascarilla y se demuestra que tiene más o menos las mismas características que una ffp 2 vale y os digo que queda queda muy bien y es súper cómoda además vale cubre cubre incluso por debajo de la barbilla un poco para los que tenemos barba pues viene viene muy bien y pues dicho eso espero que bueno y tiene aquí el logo un logo precioso de la marca and the armor vale y bueno dicho eso espero que os haya servido un poco de para haceros una idea de la mascarilla y y pues eso es todo nos vemos en un próximo vídeo un saludo ah